Vos que tenés la vía, contame una historia. Y Gaby, la voz sensual del tango. Muy buenas noches, bienvenidos a Contame una Historia. Tenemos hoy un programa muy variado con muchos artistas locales en plena actividad y algunos recuerdos, por supuesto, como siempre. Y vamos a comenzar justamente evocando a una grandísima partícipe de la cultura y los medios bahienses. Se trata de Helen Cerrulla, que nos dejó hace poquitos días. Y bueno, realmente la llevamos en el corazón y fue un gran puntal para nosotros cuando empezamos nuestra actividad en Bahía Blanca, con el ciclo Bahía Blanca No Olvida y en todo lo relacionado con la cultura, desde la Biblioteca Rivadavia y desde el afecto. Buenas noches, sí. La verdad que cuando Gaby volvió a la ciudad y yo vine a vivir a esta ciudad, una de las personas que nos recibió con mucho afecto y que nos abrió muchísimas puertas fue Helen Cerrulla. Desde la Biblioteca Rivadavia, desde el afecto de aparecer 10 de la mañana por la Biblioteca Rivadavia a retirar un libro y quedarme hasta la una charlando y salir lleno de olor a humo y demás porque Helen vivía fumando de mil historias, de una mujer sumamente culta, de una mente abiertísima y se fue a los 91 años. Una mujer de otra generación que parecía nacida en este siglo. Realmente las vueltas de la vida después hicieron que viviéramos en el mismo edificio y bueno, encontrarla cuando salía o entraba con Galo o con Gaby, siempre estaba fumando su Virginia Slim ahí abajo y bueno, ya era, si me la encontraba y tenía una reunión, llegar tarde y si volvía medio jugado de tiempo a casa, también llegar tarde porque nos quedábamos charlando de historia, de periodismo, de radio, de personajes de antaño. La verdad que un ser de esos muy especiales. El otro día tuvimos la oportunidad de ir a despedirla en su última morada y la verdad que deja un recuerdo muy fuerte y yo creo que ya el Consejo Deliberante tendría que estar pensando en una plaza, una calle o alguna sala cultural con ese nombre. Sin duda un espejo donde mirarse para muchos. Vamos a cerrar este recuerdo con una canción interpretada por Ópera Libre que justamente habla de una mujer admirada y luego vamos a compartir algunas palabras de Aide Edman, conocida de Helen que la quiso mucho y que quiso estar esta noche en Contarme una Historia recordándola. ¡Suscríbete! 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 Déjeme compartir en tu programa y contarles una historia. Yo no encuentro palabras para describir a Helen, pero sí puedo decir que era un ser maravilloso con una amplísima cultura, sencilla, sensible, agradable y generosa con todos los que se acercaban. Su exquisito vocabulario era deleite para nuestros oídos y enriquecedores con sus expresiones. Mira, recuerdo que en una oportunidad yo quise ir a verla personalmente y tener una charla. Ya estaba en la calle Sarmiento, ¿no? Bueno, y un periodista conocido de esa época, te explico, alrededor del año 72, mira cuántos años, me dijo, no, no vayas, vos sos muy joven, ella es una mujer muy preparada, con mucha calidad y, en fin, todas esas cosas, y te va a apabullar. Dije yo, no, no creo que sea así, no es para tanto. Bueno, un día tomé coraje y me fui a el Euróz y pedí hablar con ella. Me presenté, me hizo pasar a su oficina, tuvimos una charla realmente muy, muy constructiva, al menos para mí, porque yo necesitaba de ella esos consejos y esas cosas. Pero lo más interesante de esto fue su comentario personal. Decía que iba a tomar riquísimos mates en palangana. Fíjate vos, yo dije, Dios mío, perdón por mi ignorancia, Helen, ¿qué es en palangana? Me dice, es un mate grande que se toma entre tres, cuatro, cinco personas. Digo, ¿y a dónde iba? Iba a la mueblería Colón, fíjate qué coincidencia, donde el dueño era Guillermo Agís, mi suegro, junto al hijo, que era mi esposo. Bueno, ahí comenzó nuestra amistad. La última vez que hablé con ella, pues siempre estaba en contacto, pero la última vez fue para el Día del Periodista para saludarla, y ella me decía, Helen, mira, para estar frente a un micrófono, había que transmitir con mucho respeto a la audiencia, cosa que ahora cualquier persona, sin preparación, sin educación, y con unas groseras palabrotas, se dirige a la audiencia, faltando el respeto. ¡Qué palabras tan sabias y reales! Por eso, Helen, te digo gracias, gracias por tus consejos, gracias por tu ejemplo, gracias por tu generosidad. ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! Contame una historia, una radio abierta a los cantantes y músicos de la ciudad. ¿Te acordás de tu primer jean? Se los conoce como jeans, vaqueros o tejanos en diferentes partes del mundo. La historia de los jeans es la de una prenda de vestir nacida para los trabajadores, y que en la actualidad siempre está de moda. El inventor de los jeans es Oscar Levi Strauss. Este empresario, nacido en Alemania, emigró a Estados Unidos el año 1847, en concreto, a la ciudad de Nueva York, y en 1853, se mudó a San Francisco. Allí abrió una mercería, que en poco tiempo se convirtió en la empresa Levi Strauss & Company, la primera compañía en fabricar pantalones vaqueros. Levi Strauss falleció a los 73 años, y sus sobrinos se encargaron de seguir con el negocio de la fabricación de jeans, hasta la actualidad, bajo la famosa marca Levi's. 459-0010 459-0010 Allí está Facundo Lupari, nuestro operador, para recibir sus llamados. 291-641-4442 Nuestro WhatsApp. La pregunta es si se acuerdan de su primer jean, o tal vez que nunca usaron un jean. Yo tengo, por ejemplo, una experiencia muy particular. Una tía abuela, y mi abuela eran contemporáneas, y mi abuela usaba jeans, tranquilamente, no tenía ningún problema, pero mi tía abuela, hoy con 93 años, jamás usó un pantalón. No solamente un jean, pero jamás un pantalón. Siempre de pollera, ella toda elegante, que probablemente nos esté escuchando, así que le mandamos un beso grande a Guita. Siempre elegante con su pollera, y jamás pantalón. Y jean, mucho menos. José, ¿tu primer jean? Sabés perfectamente que no soy de muchos jeans. Yo tengo 53 años, y debo haber tenido 7 jeans, como mucho. El primero fue un Levis, tendría 14, 15 años, o por ahí un poco menos, o un poco más. Y de ahí en adelante, debo haber tenido 6 más. Algunos que hablan en español, y otros que no, de algún viaje, pero no es mi prenda favorita. No, hay mucha gente. Yo a mi viejo, por ejemplo, no me lo recuerdo en jeans. Yo el mío fue un Klubken, recuerdo. Tenía buenas remeras y buenas camisas, Klubken. Sí, sí, fue. Y la verdad que costaba, era toda una inversión comprarse un jean. No sé, en tu época, me imagino que también, porque eran prendas distinguidas en cuanto a precios. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque nos vamos a hablar de un personaje del folclore argentino que ha dejado muchas enseñanzas y un gran legado musical. Sí, hoy quisimos recordar a don Alfredo Ábalos. La verdad que la vida y la profesión me hizo frecuentarlo bastante. Es, sin lugar a dudas, a mi criterio, el cantor más importante de Chacarera que dio el país. Un cantor de ese ritmo que no nació en Santiago del Estero, sino en la zona norte del conurbano bonaerense. Nació en San Fernando y se crió en San Isidro, zona paqueta, si las hay. Y a los 17, 18 años, en Foca ya era un bombista bastante reconocido, un tipo distinto en la forma de tocar ese instrumento. Se va para Santiago, se enamora y se queda. Y desde allí recorría el país. Don Alfredo era un tipo bravo, cabrón, peleador, que no tenía opiniones a medias tintas, sino que opinaba fuerte. Era un tipo que iba a contrapelo de lo que es el mundo del folclore, no le gustaban las entrevistas, la publicidad. Él subía y hacía su trabajo, y vaya si lo hacía bien. Odiaba las vanidades del medio. Era un tipo que realmente vivía como pensaba. Subamos muchachos a los que lo acompañaban siempre, sus hijos y algún otro instrumentista, es un clásico. Y como pasa con la RALDE, fue el elegido de la juventud. La juventud escuchaba el folclore y escucha el folclore de don Alfredo Ábalos. Y realmente daba cátedra de buen gusto cada vez que interpretaba. Tiene ahí algunos tangos grabados, algo a dúo con Rubén Juárez. Es una versión de Buenos Aires, conoce, del tango de los hermanos Garelo, de Raúl y de Rubén, que es una joyita. Pero bueno, hoy vamos a escuchar algo muy lindo, ¿no, flaca? Vamos a escuchar la introducción de Alfredo Ábalos a la Zamba del Silencio, que no tiene desperdicio, de Esteban Velarde. Hacía mucho que nos veníamos a Buenos Aires. Y pensaba, ¿qué pasa? Que uno, que hace más de 50 años que ando cantando, y he andado medio recorriendo medio mundo cantando y viajando y esto y el otro. Y bueno, uno ya se cansa un poco de andar tanto, de hoteles, de valijas y aviones y trenes y ómnibus y qué es. Impresionante. He tenido la suerte de conocer algunos otros países que son hermosos, pero lo más importante, y quiero que esto lo tomen bien, como debe ser, he conocido todo mi país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Es un país hermoso, con todos los climas, los microclivas, los paisajes, mares, ríos, lagunes, y hay tantos pelotudos todavía, sobre todo aquí en Buenos Aires, se van a Camboriú, se van a Miami, se van a la puta que los padecen. ¡Qué vergüenza! Y he tenido la suerte de conocer semejante país que tenemos hoy. Había un amigo, amigo querido, yo era changuito, y ayer empezaba a querer entreverarme, a hacer que me escuchen cantar, y esas cosas. Y andamos aquí en el centro, aquí en Buenos Aires, aquí por la calle Milpugo, por aquí es aquí, la hermana de Esteban en el Refugio, había un montón de boliches donde había cantores, bailarines. Un día me presentan un señor que se llamaba Esteban Melarde, que era de La Rioja, y bueno, en fin, un tipo maravilloso, y estaba enamorado él de una morocha, la mora le decía, una negra preciosa. Y voy a saber quién es pelote han tenido con Esteban esa noche, y luego llegó y andaban los dos, una pelea tremenda. Y bueno, la mora se estaba por ir ya, y Esteban estaba escribiendo en una mesa, de un bar ahí escribía, escribía. Yo me siento con él y lo saludo, le dice, sentate, ya te atiende, y escribía, escribía. Y escribía esta samba, una samba donde le decía cosas a la mora que seguía, ¿viste? Estaba alzaba el gallo de la mora que seguía. Esteban Melarde, de La Rioja, un amigo de esos queridos, que ya partió hace muchísimos años, debe andar en el país de la luz dorada, también, con tantos amigos. Estaba el silencio, lo podés decir ahora. Esteban Melarde. Una lágrima, un silencio, me ha dejado tu partida, un rastrojo el corazón, las manos quietas, caídas. Estas manos, color tierra, que rozaban tus mejillas, siempre me lavan tus sueños, cuando a mi lado dormías. Siempre me lavan tus sueños, cuando a mi lado dormías. Amalaya, cuánta pena, me ha dejado tu partida, un rastrojo el corazón, las manos quietas, caídas. Una sed de andar caminos, y un sin querer a la vida. Estas manos, color tierra, que temblando estremecidas, se cobijaban de noche, en tus tresas renegrías. Las veo quietas, vencidas, caídas en mis rodillas, no les encuentro acomodo, como si no fueran mías. No les encuentro acomodo, como si no fueran mías. Amalaya, cuánta pena, me ha dejado tu partida, un rastrojo el corazón, las manos quietas, caídas. Una sed de andar caminos, y un sin querer a la vida. Y ya nos adentramos en la primera entrevista de esta noche. Se trata de una gran cantante de tangos, que en realidad se ha desempeñado en otros géneros, pero su gusto va por allí, y se desempeña hoy como cantante de la orquesta típica en conserva. Ella es Paula Barrio, con quien tuve el gusto de compartir escenario muchas veces, y realmente la tengo en gran consideración. Así que vamos a escucharla cantar, por supuesto, y la entrevista que le hizo José. María de Nadie abre esta entrevista de Mario Yakinandi y Eladia Blasquez junto al piano de Víctor Volpe. Estás tan sola, qué pena, tu soledad se apunta en tu silencio, presencia que ya no están. Promesas que solo fueron promesas, te envuelve con una vieja divisa, María de bronca, María de nadie, María, María no más. María de nadie, qué triste color, tus ojos de pena, tu pena de amor, las horas sin sueño, y el viejo café, tu mundo sin dueño, y un tiempo sin fe, ahora ya es tarde, ahora el dolor, María de nadie, no tienes amor. Angustia de los espejos que muestran la realidad, nostalgia de algún momento, que nunca regresará, la noche, esa que triste de sombra, te hiere, con un dolor que te nombra, María de nunca, María de nadie, María, María de nadie, María no más, María de nadie, qué triste color, tus ojos de pena, tu pena de amor, las horas sin sueño, y el viejo café, tu mundo sin dueño, y un tiempo sin fe, ahora ya es tarde, ahora el dolor, María de nadie, no tienes amor. María, 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 no más, tenemos a Paula Barrio, en contame una historia, Paula, contale a nuestra audiencia, cómo ha sido tu ingreso, y tu carrera, en el mundo de la música. Hola José, inicio musical, fue, bueno, más o menos el 16, 17, empecé a tocar solamente de guitarra, hasta que, con un profe de acá, me dijo que, por ahí tendría que estudiar canto, porque era lo que más me gustaba, entonces, bueno, tipo de 18 años, me fui a Buenos Aires, a estudiar la carrera de canto popular, la terminé, la carrera de canto popular, en la escuela popular de músicos, del sindicato de músicos argentinos, y ahí, bueno, me inicié, digamos, me recibí, eso no tenía título oficial, así que después, cuando vine acá otra vez a Vía Blanca, hice la carrera de canto lírico, en el conservatorio de, bueno, de Vía Blanca, ahora estoy formando, la orquesta típica en conserva, como una de las, cantantes, al igual que Fiorella Guidi, y Jerónimo Blint, y bueno, por supuesto, con todos los músicos. Recuerdo aquella vez, que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni como te vi, pero si te diré, pero si te diré, que yo me enamoré, que yo me enamoré, de esos hermosos ojos, esos labios, porque no olvidaré. Oye, esta canción que lleva, alma, corazón y vida, esas tres cositas, nada más te doy, como no tengo por retuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti, amor, amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Lo importante también fue lo de Cosquín, bueno, que llegamos a la final, con un grupo que teníamos, es importante eso, después también importante, también por ahí que, la participación en Colombia, en un concurso, bueno, por supuesto, es muy importante haberme recibido también, en la carrera del conservatorio, de lo que es lírico, haber hecho también, algunos proyectos en eso, como la, la voz humana, como la ópera. la orquesta típica en conserva, para mí, el tema del tango. No sabrás, nunca sabrás, nunca sabrás, lo que es morir, y a veces, la ansiedad, no podrás, nunca entender, lo que es amar, y enloquecer, tus labios que queman, tus besos que embriagan, y que tortura, mi razón, sé, que a mí hace arder, y que me enciende, el pecho de pasión. Estás grabado a mí, te siento en el latín, abrazado de mis sienes, y adoro cuando estás, y te amo mucho más, cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esa duda brutal, porque me habré de saludar, y cada beso te siento desmayar. Sin embargo, me atormento, porque la sangre te llevo, y a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar. En este momento, en la actualidad, el único proyecto en el cual estoy, es en la Orquesta Típica en Conserva. Estamos, digamos, pensando en un futuro, cuando se empiece a abrir un poco culturalmente todo. Así que, bueno, en eso estoy. Y actualmente, bueno, estudiando esto de fonobiología, en el segundo año de la carrera, que me tiene bastante, digamos, comprometida, digamos, con esto, porque me gusta mucho. Así que, bueno, y con las clases particulares de canto, que en este momento la estoy haciendo online, que es la única opción que queda en este momento. Pero sí, digamos, es una de las cosas que más me gusta, también dar clases particulares. Y las cosas importantes que tuve, bueno, sí, son la orquesta, cantar también con Víctor Volpe, bueno, todos los proyectos que tuvimos también juntos con ustedes. Y bueno, en este momento eso, la orquesta. Ideas, bueno, clases particulares, y en este momento lo lírico, todavía no está. No, 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 todavía no tengo ningún tipo de proyecto, pero sí. Estoy bien, estoy bien, estoy estudiando. Te mando un beso grande, espero que, bueno, que con todo el éxito en la radio, y un besito grande a los tres. Sé que nunca más podré arrancarte el pecho sin querer. Te quiero siempre así, estás clavado a mí, como un ponián en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. La pluma del vallense Mario y Aquinandi, y los duendes de su inspiración, promovieron la elección de este nombre. Contame una historia, un espacio íntegramente dedicado a voces e intérpretes de la ciudad. Hola amigos, soy Karen Arranz. Quiero hacerlos partícipes de la situación de gravedad que está pasando en nuestra biblioteca Rivadavia, la institución tiene graves problemas para afrontar la situación actual. Por eso que pido, como patrimonio cultural de nuestra ciudad, que es nuestra biblioteca Rivadavia, que hagamos algo, que se asocien, que participen, y que todos, como ciudadanos vallenses, podamos hacer realmente algo por nuestra amada biblioteca. Cuando digo todos, esto va también para las autoridades de esta ciudad, para la Intendencia, que se hagan cargo de esto, porque es realmente un patrimonio cultural que debemos cuidar, proteger y amar con el alma. Los libros nos salvan, la cultura nos salva, pues llevemos a la práctica todo lo que tenemos la responsabilidad de un micrófono de hacer algo por nuestra biblioteca. Un abrazo muy grande para todos. Soy Karen Arranz. Enciendan, enciendan, 459 00 10 291 641 4442, nuestro whatsapp. ¿Cuál fue tu primer Jin? ¿Usaste Jin alguna vez? ¿Pasaste toda tu vida sin usarlos y no lo querrás usar jamás? Esas son las preguntas que pueden respondernos. Tenemos en línea, en comunicación a Ricardo Benítez, a las hermanas Picardi, a Mónica, Beto, Lucía y Roma que están comiendo a la luz de la luna con la radio a la intemperie, en el patio, aprovechando una noche y la verdad que linda en el día de hoy. Y tenemos un lindo mensaje de Oscar que nos cuenta que sus primeros jeans fueron los Far West. Acá vamos a su mensaje porque realmente está muy bueno. En la década del 60 desaparecieron los vaqueros, como los seguimos llamando. Mi vieja me compró el primero, era un Far West, obviamente de industria nacional, creo que lo hacía Alpargatas. Más a los 17 años, en el año 65 ya empezaron a llegar los importados como Levis y Lee, e iban decolorando su azul y ya todo el mundo se los puso, decía Oscar, y nos manda un abrazo, un gran cariño Oscar. Y llega el momento de hablar de una de las estrellas, de los capocómicos que tuvimos en nuestro país. Sí, antes quería agradecer a la organización del Premio Coronados que ha premiado este programa por la idea de difundir música de artistas locales en su mayoría para que puedan percibir lo que les corresponde a través de Adi y de Sadaik. La verdad que nos pone muy contentos a los que hacemos esto, a las autoridades de la radio, bueno, a Facundo, que es parte del equipo, desde la operación técnica, a Galo y a Carlos Benítez, a Olga Gil, a todos los que aportan desinteresadamente a este proyecto. Ahora vamos a hablar de... Ahora sí, Adolfo Estray. De Adolfo Estray, uno de los grandes capocómicos que dio la historia del cine y del teatro argentino. Sus personajes típicos eran el judío Don Jacobo o el porteño Pícaro. Fue casi, diría, el inventor de la revista. Pero en cine tiene algunas películas como coprotagonista que son muy interesantes, como Mamá Gloria, Fúlmine o El Millonario. Hizo muchísimo teatro de revista con Dringue Farías, con la monumental Nelly de Roca. Y fue el primero en el Teatro del Nacional, en el año 67, de decir una mala palabra, una palabrota con todo su sentido. Porque en esa época el teatro de revistas era jugado, pero nunca se terminaban las frases. Se daba a entender, pero nunca se decía. Bueno, Adolfo le puso sonido y color a las malas palabras o a la doble intención en el teatro de revistas. Se fue bastante joven, a los 65 años se le complicó ahí una hernia. Pero bueno, está en el recuerdo de muchos y yo siempre a los que no lo conocen o nunca escucharon nada de él o no vieron nada, hoy YouTube ayuda mucho. Busquenlo que se van a sorprender. Humor del bueno en alguien con una gran formación actoral. Esos cómicos eran cómicos formados, no salían así al toro con cualquier pavada. Eran tipos que se habían formado como debe ser. A los 41 años, en 1956, llegó a Bahía Blanca con dos revistas y dos estrellas. Se presentó en el Rossini, junto a Beba Vidart, Tato Bores, Nelly Raymond y muchos otros artistas. Así que estuvo aquí en Bahía Blanca y lo escuchamos ahora en L2. Compréme, señora. Nada más que un pez cerrado. Si querés, te compro el gato. ¿A Guillermo? ¿Te llama Guillermo? Sí, señora. Y no es el padrino. ¿Usted es el padrino de Guillermo? Sí. Claro. A mí me gustaría más que se llamara Jacobo, ¿no? Mire, capitán, tenga este mate para usted. Esta es una cosa fenómena. Mire, usted acá dentro le pone hierba, azúcar, agua y chupa. ¿Entiendes? No, no. I like this best. ¿Qué es el best? Este es mate for the gauchos. This is chato el piché que es. Mate adentro. Toma, drink. What is it? Mate. Drink, ¿entiendes? I drink whiskey. Whiskey, sí, petróleo, lo que le gusta. Toma, polo bombillas, chupa. That's wonderful, wonderful. How much is that? Tomás, 150 pesos. No, 150 pesos. Último precio es 100. No. 80. No, no. ¿Cuánto quiere pagar? 20 pesos. Perfectamente. Voy a hacer el sacrificio para que se conozca el mate en todas partes del mundo. Le voy a volver media docena. Pensar que cuando aquí son las 3, en España son las 5, en Italia son las 7, en Norteamérica son las 10. Dichoso nosotros que vivimos en un país que cuando son las 3, son las 3. Más de una vez los aplaudiste en algún escenario bayense y sentiste el orgullo de tenerlos tan cerca, casi a la vuelta de tu casa. Y llega el momento de nuestro invitado, ha sido colaborador del EUDOS y de Contame una Historia, es Carlitos Benítez y nos va a traer hoy la historia de las tecnologías de grabaciones y las disquerías de Bahía Blanca. Lo escuchamos. Hoy hablaremos de la evolución de los sistemas de grabación y las distintas disquerías que eran las que vendían, los discos que grababan los artistas. ¿Cómo se realizaron las primeras grabaciones de discos? Bueno, se usaron los denominados discos de pasta o de acetato y después vinieron los discos de vinilo. A ver, ¿cómo es esto de las grabaciones? Bueno, imaginémonos un cantante que canta en un micrófono y bueno, una máquina con una púa horada surcos en un disco metálico. Ese disco metálico lo vamos a llamar matriz. Esa matriz va a incidir sobre, imagínense, una tapa de tarta, que sea de vinilo o de acetato. Entonces, se prensa la matriz sobre ese disco caliente y es como si le pasaran las huellas digitales, le pasan los surcos. Es así como queda grabado un disco. Los discos de pasta, recordemos, se grababan de los dos lados en 78 revoluciones por minuto y se rompían muy fácil. Después, vinieron los vinilos, los LPs, los famosos long play, donde se ponían mucho más canciones, se redujo la velocidad a 33 revoluciones por minuto y son discos más flexibles. Son, a mi entender, las mejores formas de soporte de grabación. Es medianoche, el cabal de mierda, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un botán. Cuarenta años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena, los que otros años miré con ilusión. Vamos a retrotarnos un poquito a Bahía Blanca. Estos discos eran vendidos, especialmente en la década del 30, del 33, por dos casas. Una era Casa Alonso, en San Martín y Belgrano, y la otra era Bufo y Maffi, en O'Higgis 95. Y ya que estamos acá en Bahía Blanca en esa época, recordemos que uno de los que más grababa canciones era Carlos Gardel. Carlos Gardel aprovechó su estadía en Bahía Blanca para interesarse por la venta de los discos. Visitó mucho Casa Alonso. Allí se lo vio con un traje marrón y un gacho, un sombrero gris, segundo José María Charadilla, que entonces era un pibe. Bien, Gardel visitó la casa de Bufo y Maffi, con quienes, aparte de lo comercial, tenían una linda relación de amistad. Lo que pasa es que la venta de discos constituía para Gardel una importante fuente de ingresos. Los discos, recordemos, que eran más bien caros para la época, ¿no? Por ejemplo, un disco de Gardel, en el año 33, se vendía a 3 pesos con 50. Y debía competir con los discos, por ejemplo, de Agustín Magaldi y de Azucena Maizani, que costaban 2 pesos con 28. Gardel percibía 4 centavos y medio por disco. De ahí su interés por conocer la marcha de aquel negocio adicional. Casa Alonso, en San Martín y Belgrano, vendía muchísimos discos. Era vendido por el dueño y por sus dos hijas. La pregunta que queda en el aire era, Gardel, ¿iba a Casa Alonso solo a ver la venta de discos? ¿Cómo andaba? Las pobres milongas, topadas de besos, me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conocen, estoy sol y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Después, acá en Bahía Blanca, viniendo más acá en el tiempo, otras disquerías importantes fueron, por ejemplo, A y B Petrosino, que estaban frente a la rotonda de Galerías Plaza. Ahí había un TV gigante en los años 60, con Perillas y selector de canales. Era como unos televisores actuales grandotes, arriba de la entrada. Cuando entraron los militares, nos cuenta Rocío Soledad, que a la mamá casi la llevan presa porque trabajaba ahí en A y B Petrosino, y al entraron los militares puso a todo volumen la música de Swat, que era una música con una sirena. Otra señora, Marisa, dice que como novedad de la época, en los años 70, se podían comprar vouchers, válidos para canjearlos por un discón simple o por un LP. En Navidad, se armaban arbolitos de Navidad, con decorativos cheques, con el logo de A y B Discos, y eran entregados a la gente. Lógicamente, el 90% de las veces era un disco simple, de poca venta y con un cantante NN, ¿no es cierto? La novedad de la disquería A y B Petrosino es que poseía cabinas para escuchar los discos, y funcionó más o menos hasta el año 88. Hay que recordar que ahí en A y B Petrosino, don Vicente Petrosino, era el padre de Nati Petrosino, Nati Petrosino, que tuvo dos hijos, Jorge, tecladista, y Fabián, baterista, ¿no? Nati Petrosino era usado como señuelo de publicidad. Recordemos, Nati con expresivos ojos azules, cabellos dorados y singular silueta. Tuvo mucha fama como modelo, incluso trabajó en películas, y bueno, era un poco la carnada para que la gente, después de la rotonda, fuese a comprar discos. Recordemos que era auspiciante de Voces y Melodías de América, con Gustavo Gavite. Y A y B Petrosino era competencia de otra disquería, que era la de Norbert de Goas. Norbert de Goas que estaba en San Martín, en Galerías Plaza. Norbert de Goas, un loco lindo, ¿no? Y que tenía un programa que se llamaba Ritmo en el Aire. Bueno, allí recuerdo que haber ido a escuchar a los Beatles, los Rolling Stones, los Gatos, el Club de Clan, etcétera, etcétera. Esa era la movida, en Bahía Blanca, de las disquerías. Más acá en el tiempo, por supuesto, hubo otras disquerías, como Casas Cañetti o Panelli, etcétera, etcétera, ¿no? Lo importante es que siempre los cantantes tenían como soportes la grabación de discos. Esa grabación de discos les permitía tener chapa después para hacer giras por todo el país, si nos referimos a acá en Argentina, ¿no es cierto? Hay una interesante charla entre un DJ, DJ Dero y Papos, en el cual DJ Dero dice que él tocaba música, a lo que Papos le dice, vos no tocás música, vos reproducís música. Y a la pregunta es, ¿vos crees que un disco es un instrumento? DJ Dero dijo que sí, y sin embargo Papos le dijo, no, no es un instrumento, buscate un trabajo honesto. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Recordemos, en Punta Alta, otras disquerías, como por ejemplo Álvarez Gordo, que en la calle Yrigoyen vendía cualquier cantidad de discos. Y después estaba el gordo Miroca, González, ahí también en Yrigoyen, que también tenía una importante disquería y vendía muchos discos. Y también Norber de Guas, que estaba también en la calle Yrigoyen. Hoy, las grabaciones entraron en un terreno de incertidumbre. Hoy los músicos casi no graban. Todos los soportes de grabación han sido malos. Lo mejor, a mi entender, es el vinilo. Los cassettes dejaron de funcionar, no por los cabezales, sino por las correas que se rompen del motorcito y que no se consiguen. Los CD's, que parecía ser la panacea, ya que no había ninguna púa que tocara el disco, sino era un rayo láser, no fue efectivo. El 70% de los repuestos de luces láser que se utilizan para reproducir CD's no funcionan. Entonces, uno no puede arreglar nada porque no tiene garantía. Aparentemente, hoy, los cantantes tienen una solución. O cantar en YouTube o meterse en Spotify. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. ¿Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta? Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el chuchal y el rosal. Tampoco existe y aseguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún dónde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy yo, ni sé dónde. Sin quererte digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha a flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el chuchal y el rosal. Tampoco existe y aseguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún dónde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a implorar tu amor. Son nuestros artistas, los que siempre están. Contame una historia. Contame una historia. Pasaron, además de la voz de Carlitos Benítez, las voces de Carlos Gardel, de los Tic Tac, Papo y Wendalina Martela que cerraba con el tango Nada de Horacio Sanguinetti y José Dames. Y mientras llegaron algunos mensajes al 459-0010 o al 291-641-4442, Jorge Máximo nos dice que su primer jean lo recibió del celador del internado donde estaba cuando tenía 15 años para reemplazar sus pantalones cortos. Lo vamos a tener en unos pocos minutos a Jorge Máximo con su trompeta, excelente músico. Guillermo Iriarte nos cuenta que su primer vaquero fue Far West y Zapatilla Flecha. Y Mirta Fiorini también usaba Far West, Levis y Robert Lewis. Y dice que le resultan, desde siempre, más cómodos los elastizados, así que optó por ellos. Llega el momento de recordar a un gran cantante, muy reconocible para el oído tanguero. Se trata de Juanchi Granelli. Sí, Juanchi, un tipazo, una persona a la que le tuve muchísimo afecto. Un cantor extraordinario. Estaba muy emparentado con el color de voz. De Alfredo Bellucci. Algunos también lo comparan con Julio Sosa. Pero en realidad era un cantor único, con un estilo muy personal. Un tipo que impactaba porque su pinta, alto, buen decidor. Un fraseo muy especial, una muy buena dicción. Era un gran tipo de Juanchi. Y siempre recordaba que cuando explota en televisión, él aparece por el social Rivadavia de Mar del Plata. Lo reconocen los dueños y le piden que cante. Y él dice, no, no tengo mis arreglos. Y estaba el negro Belusi ahí. Juanchi era muy admirador de Belusi. Lo agarra del brazo Belusi, lo lleva al camarín. Le dice, usá mis arreglos. Dice, vos estás en mi mismo registro. Cada vez que cantaba en algún show, recordaba esto de Juanchi. Se fue a Estados Unidos, le fue muy bien. Anduvo por Europa. Volvió y ya no quería cantar en público. A mí me llamaba la atención que la gente siempre nos pedía temas de Juanchi. Pasábamos a los históricos del tango y la gente pedía a Granelli. Entonces, bueno, teniendo en cuenta la confianza que habíamos tenido cuando los dos éramos, más jóvenes, lo llamé y le digo, él estaba en ese momento a cargo del bingo de pergamino. Era el gerente del bingo de pergamino. Si vendría a hacer una actuación y me dice, no, Gordo, yo no estoy cantando. Dice, no, yo creo que la gente me recuerde entero. Vos y yo sabemos lo triste que es cuando alguien en su plenitud sube a un escenario. Que no está en su plenitud sube a un escenario. Y como a veces ciertos empresarios inescrupulosos de la noche hacen subir a gente que no puede cantar ya. Y lo bueno es que la gente nos recuerde enteros. Y bueno, viendo la experiencia que uno ha tenido no estaba para nada de raro. Después, en el 2016, estábamos por empezar un show en el Café Histórico de aquí, de la ciudad. No me acuerdo qué show. Sé que fue fines de marzo, principios de abril. Podría ser el comienzo del ciclo Bahía Blanca-Norvía. Sé que estaba Quique Lorenzi, que acompañaba esa noche a La Flaca. Y yo estaba escuchando el sonido, la prueba de sonido. Me suena el teléfono y era Juanchi. Hace rato que no hablábamos. Por ahí seis meses, ocho. Y me dice, gordo, ¿cómo estás? Pin, pan, sufro más de siempre, pero es un tipo muy divertido. Te llamo para despedirme. Y yo le digo, bueno, ¿te volvés con los yanquis al norte? No, gordo, se me estoy muriendo. Hoy hubiera cumplido 70 años. Lo escuchamos. De los golpes de la vida Aprendí estas cuatro cosas Que me atrevo a repetirlas sin vanidad ni rencor Hasta vos, muchachos locos, que la ves color de rosa Puede servirte de ejemplo Este gris trasnochador yo Yo que te sigo los pasos a Codau en los estaños Tambaleando madrugadas con diez copas o algo más Te advierto que no es juguete manosear los veinte años La existencia es una rula con cien números de engaños Que si entras a mandar fichas Como un hongo te secas Muchachos Si pudieras darte cuenta Como bronca en los cuarenta Cuando encanece la testa Y entra a fallar el timón Burros, dados y quinielas Bailes, copas, damiselas Son placeres de ocasión La vida La vida del calabrera Es un borágil cigarrillo De traidoras espirales primero Da fuego y brillo después Te encalan los grillos Hasta hacerte gritar Madre, madre Y corres a buscarla Y entre sus brazos caes Pero si ya la has perdido Con el corazón vencido Decí muchacho que haces Vos dirás que yo he vivido Y de curva me lamento Yo no puedo aconsejarte Ya sos grande pa' elegir Pero al verte así vencido Sin amor Hogar ni vento Como avaro sobre el oro Cuando sumas hoyos muertos Y el amor te arroje a un cero Preparate pa' morir La vida La vida La vida del calabrera Es un borágil cigarrillo De traidoras espirales primero Da fuego y brillo después Te encalan los grillos Hasta hacerte gritar Madre, madre Y corres a buscarla Y entre sus brazos caes Pero si ya la has perdido Con el corazón vencido Decí muchacho ¿Qué haces? La música Convocante esencial Para una noche cálida y amistosa Contame una historia Hola Soy Guillermina Rizo Y como es habitual Te hablo a vos Con la intención De hacer una pausa Y pensar Siempre dije Que las instituciones Son mucho más Que la arquitectura Las instituciones Son aquellas construcciones Que nos permiten Albergar sueños Y proyectos Nos permiten Generar lazos Con los otros Con el conocimiento Y hasta con otros mundos Bahía Blanca Tiene un ícono Un emblema La Biblioteca Rivadavia Portadora de obras Y saberes De capitales culturales Recuerdo cuando era niña Que cada visita Era un puente Hacia nuevas oportunidades Hoy Es una forma De conectarnos Con la conciencia colectiva Con lo humano Te pueden gustar Los libros O tal vez no Pero no podemos Negar la influencia De la Biblioteca Rivadavia Para Bahía Blanca Y la región Estamos atravesando Una situación A nivel mundial Tan espantosa Como fascinante Pues es la primera vez Que estamos todos Conectados Afrontando lo mismo Por eso Tenemos la oportunidad De colaborar De no dejar caer A la Biblioteca Rivadavia En medio De este contexto Tan adverso Vení Asociate Jorge Luis Borges Decía Siempre imaginé El paraíso Como una biblioteca Tal vez Tenemos un paraíso En la ciudad Y desconocemos Su valor Momento de presentar Otra de las entrevistas Del día de hoy Si Pablo López Un Muy interesante Cantante De la ciudad Con un Repertorio Amplísimo Con muy buen registro De voz Así que Escuchamos su entrevista Y su música Cuenta conmigo Por si Tuvieras Que encontrar Algún motivo Si necesitas Algo más Que Conformarte Si se te ocurre Por ejemplo Enamorarte Aquí me tienes Siempre dispuesto A ver el mundo Como tú Ni lo imaginas Y si me quieres Ver feliz Y no te animas Cierra los ojos Al aroma De una rosa Mientras Mi alma Te cuenta Cosas Cosas Que nunca Te dijeron Hasta ahora Si eres Consciente De la gente Que te adora De ser un poco La razón De esta canción Y si resulta Que no resulta Mi sistema De quererte Cuenta conmigo Nada más Que para verte Y si tuvieras Que dejarme No te ocupes Yo me podría acomodar Sin molestarte En un rincón Donde pudieras Acordarte Que cuando el tiempo Haya pasado Y tengas ganas En esas ganas Me encontrarás Hola José Hola Gaby Muchísimas gracias Por darme esta oportunidad De poder contarles Como Como empecé Esta historia Con la música Que tengo Desde muy chico Arranqué Cantando En la escuela primaria Con unos compañeros Armamos un grupo De folclore Y empecé Cantando folclore Y ahí me di cuenta Que Bueno Que me gustaba Muchísimo cantar De hecho No solo Cantaba con Con mis compañeros Sino también Que Pertenecía Al coro De la escuela Y Y bueno Así arranqué Mi historia Con la música Y de ahí en más Seguí para adelante Y de ahí en más La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte Cuenta conmigo nada más que para verte Y si tuvieras que dejarme no te ocupes Yo me podría acomodar sin molestarte En un rincón donde pudieras acordarte Que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas En esas ganas me encontrarás Dentro de los grupos que pude formar parte Hay dos grupos importantes en mi vida artística Que son Metro y Toque Son dos bandas en las que pude intervenir En una de ellas tocaba el bajo Ya después me di cuenta que eso no era para mí Y empecé a cantar solamente Así que hay gente que todavía recuerda esas dos bandas Sobre todo Toque Que hemos realizado espectáculos muy lindos En el Teatro Don Bosco Hemos pedido hacer recitales en la calle al aire libre Y pudimos hacer uno en la puerta de la municipalidad Otro en la calle Alsina cortando la calle Así que tengo muy lindos recuerdos de esas dos bandas Chao, no va más Es la ley de la vida de venir Chao, no va más Ya gastamos las balas y el fusil Te enseñé como tiembla la piel Cuando nace el amor Y otra vez lo aprendí Pero nadie vivió sin matar Sin cortar una flor, perfumarse Y seguir Vivir Es cambiar Dale paso al progreso que es fatal Chao, no va más Simplemente la vida seguirá Ay, qué bronca sentir Todavía el ayer Y dejar de partir sin llorar Si te pude comprar Un bebé Acuñar otra vida Y cantar Ay, qué bronca saber Que me dejo robar Un futuro que yo no perdí Pero nada Regresa al ayer Tenés que seguir Bueno, ahora en la actualidad Estoy trabajando junto a Sergio y Adriana Que me dan la posibilidad de estar con ellos Ya hace varios años Ya hace varios años que estoy cantando En sus espectáculos De hecho Ahora Por esto de la pandemia Como todos Estamos con Con las actividades cortadas Pero bueno Estando en normalidad Veníamos trabajando mucho En fiestas privadas Gracias a ellos Pude empezar a cantar tango Que nunca había cantado tango Un poco Me insistió Sergio Para que cantara Así que A ellos les gustó lo que hacía Y empecé Un poco A incursionar en el tango Yo Básicamente Vengo De cantar un poco De rock ¿No? En mi adolescencia Ya Me metí con el tema del rock Y canté mucho Mucho rock Y después ya fue Cuando uno se va haciendo grande Va ampliando un poco El espectro Del gusto Y de las Las cosas que uno aborda Para Para cantar Y Ya fui Me echando un poco Con melódico Canciones melódicas Y También Actualmente Ya hace muchos años Venimos haciendo un espectáculo Muy lindo Que se llama El cine y su música Es un espectáculo Que Gracias a Dios Tenemos mucha convocatoria La gente nos sigue mucho Y a nosotros Nos gusta muchísimo Actualmente estoy tocando Con Con Pinky Fernández En el bajo Con Luis Silvani En el piano Con Mauro del Gogo La batería Marcelo Bolelli En la guitarra Y después están Andrea Zamora Una gran cantante Valiense También Y mis dos hijas Camila Y Carolina López Candies Toda esta gente Interviene En el cine Y su música Y La producción Está hecha Por El Galopata Que es mi madre Y Por el genio Del cine Que todo lo que Que se muestra En el espectáculo Todos los datos Toda la información Que tiene Alberto Frenkel Es Es espectacular Y Cada vez que hacemos Un espectáculo Del cine y su música Aprendemos todos Un poco más de cine Te llego Donde hay música Que entre los otros Está El mundo Por una vez Hará Que gire Tu voluntad Alguien ha dicho La música Es la alianza Buena esperanza Entonces buena esperanza Si hay un silencio Para romper Y un muro De hostilidad Te llevo Donde hay música Que algo sucederá Toma esta libertad Que te lleva Donde va Mira Donde hay música Hay prados Todavía Oh mira Y si hay de este escalofrío En ti Después Encontrarás Encontrarás En el alma Encontrarás Donde hay música Oh Que sale yo Han derribado En lo de Oh Con su iran Estamos escuchando la voz de Pablo López Interpretando Donde Hay Música De Ramazzotti, Guidetti, Fabricio y Cogliatti Antes Chauno va más De los hermanos Expósito Y en primer lugar Cuenta conmigo De parentela y no barro Junto a Pinky Fernández Y Luis Silvani Soy Fabiana Húngaro Desde muy chiquita Empecé a ir a la biblioteca Arriba Davia Siempre Admiré Ese espacio Ese silencio Pero además Me encantaba El olor De los libros Después Cuando fui mamá He ido mucho Con mis chicos Vamos a aprovechar los talleres Que da la biblioteca Talleres de arte Talleres de reciclaje El teatro de la biblioteca Ha sido escenario De grandes espectáculos También tuve la posibilidad De estar allí Disfrutarlos A veces me tocó presentarlos Lo cierto es que La biblioteca Arriba Davia Tiene un lugar especial En mi corazón Y seguramente En el de muchos bahienses Por eso es importante Que entre todos Le demos una mano Así que asociate Asociate a la biblioteca Porque más allá De que puedas tener Un libro por internet Nada mejor que tenerlo En tu mano En sentir ese olor Al papel Y además Es un patrimonio cultural La tenemos que cuidar Entre todos Asociate a la biblioteca Arriba Davia Que es nuestra Momento de otro De los invitados del día Y se trata De Chillo Cesarone Sí Un folclorista Distinto Alguien que No copia Sino que Que buscó su estilo Y realmente Lo hace Con mucha dignidad Muy bien Invito a A que escuchen Su historia Y su interpretación Musical En primer un comienzo La Arenosa De Castilla y Leguizamón Y luego Algunas de sus obras ¡Gracias! Arenosa Arenosa Arenosita Mi tierra Cafayateña El que bebe De su vino Gana el sueño Y pierde penas El que bebe De su vino Gana el sueño Y pierde penas El agua Del Calchaquí Padre de toda la siembra Cuando nace Va y no vuelve Canta y llorando Lo sueña Cuando nace Va y no vuelve Canta y llorando Lo sueña Arena Arenita Arena Tapa mi huella Para que las pendimias Mi vida y yo vuelva a verla Para que las pendimias Mi vida y yo vuelva a verla Hola, ¿qué tal? Soy Gillo Cesarone De la ciudad de Bahía Blanca Oriundo de Ingeniero White Los nativos decimos White Soy cantante de folclore Un apasionado de la música argentina Mis comienzos con la música Fueron a través de mi papá, Emilio Él era un apasionado del tango Y en casa Siempre se escuchó folclore y tango Así que bueno Nacimos ya de la panza de mi vieja Con nuestra música ciudadana Y con nuestra música popular Podríamos decir que A partir De los seis años Yo bailaba en una peña Indio Calfue Que era Ingeniero White Y a medida que fue pasando el tiempo Ya un poquito más grande De los tres a catorce años Que empezamos a viajar Era esa persona que animaba Arriba del colectivo En los viajes O en la rueda con los mates Siempre era la persona que cantaba Y ahí fue el puntapié inicial Con nuestra música folclórica Ayer Soñé contigo Ayer Te amé Entre las nubes Te busqué Una vez Y otra vez Entre las nubes Te busqué Una vez Y otra vez Ayer Soñé contigo Ayer Ayer Te amé Y dibujabas Con tu calma Caricias Para mi alma Dibujabas Con tu calma Caricias Caricias Para mi alma Despierto De sueño Te veo Sintiendo Ya vuelvo amor Por tus besos Tus besos Tus besos Y ahora Fundamentalmente Hago un folclore Romántico O de proyección O folclore Nuevo Como quieran llamarlo Me gustan mucho Las baladas Tal es así que Bueno, mi música Está en todas las redes sociales En todas las plataformas digitales En todo el país Puntualmente Estos últimos años Estoy trabajando En difusión En Tucumán Y en La Rioja En La Rioja Llevo dos años Muy hermosos Con un single publicitario En Radio Nacional De La Rioja Puse la música Para el programa Runachay Que me trajo muchas Satisfacciones Y bueno En todo el norte argentino Tratamos de Hacer bastante difusión Donde es Sacando Bahía Blanca Donde Más se caracteriza El estilo de música Que hago Estos últimos años He tenido Varias satisfacciones La verdad que Venimos muy bien He tenido varios premios O distinciones Pero la última Ha sido Ser persona destacada De la cultura bahiense Por el Consejo Deliberante De esta ciudad Que hace que A medida que uno Va recorriendo distintos caminos Sea cada vez más representante De esta ciudad Creo que Más allá de Tener dos discos Y El cariño de la gente Estas últimas cosas Ha sido muy relevante Para mi carrera Porque realmente Uno se siente Participe de esta ciudad Y cada vez que vas A otro lugar Sos un artista bahiense Y eso es Realmente es importante Que es lo que tienes Cuando me miras Si parecieras Que me acaricias Moriría En tu ternura Renacería Renacería Que es lo que tienes Que es lo que tienes Maga Dormida En mi desved Una autofía La de tenerte entre mis brazos Danza blanca y pura Entregándonos Entregándonos Un tiempo sin tiempo Que dura Y al fin Pétalos de rosas Y vino En las alfombras Un sol Un sol Celoso Espiándonos Hecho a la luna Cumplió su antojo De la cáncer Te vio desnuda Cumplió su antojo De la cáncer Te vio desnuda Actualmente Y gracias a esta pandemia Maldita pandemia Hemos aprovechado El 100% de las redes sociales Haciendo notas Por donde se pueda hacer Difundiendo nuestra música Siempre agradeciendo A los difusores En este caso A ustedes Por darme la oportunidad Y darnos la oportunidad A todos los artistas De esta ciudad La verdad que Es súper importante La difusión en los medios Súper importante Estamos trabajando Mucho con la gente De La Rioja Con la gente de Tucumán Para cuando pase todo esto Y se pueda viajar Y poder estar presente Por aquellos lados Eso Ha aprovechado este tiempo Para hacerlo También con las Autoridades locales A cargo de Morena Roseló O Roselo Morena Para poder este Bueno Cuando pase esta pandemia Estar presente En algunos festivales De acá cerquita De Bahía Blanca Y para que sepan Que en Bahía Hay buenos artistas Hay buena música Así que ojalá Que pase pronto Y que podamos Estar recorriendo nuevamente Los distintos escenarios Como todos mis compañeros De la música Abrazo grande Y buena vida para todos Aunque me duele el alma Y se me quiebre el pecho De la música De la música Que en vano De la música De la música De su autoría De su autoría Variados géneros musicales Y un común denominador Son Voces de la ciudad Del lugar que eligieron Para desarrollar su vocación artística Hola Para asociarme A traducir A hacer esa traducción Maravillosa De la palabra A la imaginación Un beso grande Muchas gracias Guillermo Y aprovecho para contarle a la gente Que el teléfono de la biblioteca Es 455 4055 Y el mail Rivadavia Biblioteca Todo junto .admadm Arroba gmail.com En estos momentos Todavía no está abierta al público Por el tema de la pandemia Pero en breve En breve seguramente sí Como han hecho En la etapa 4 de apertura Así que Cualquier vía es válida Y realmente la intención Es buenísima Muchísimas gracias Guillermo Y ojalá muchas sean las voluntades Que copien la tuya Vamos a Escuchar A Jorge Máximo ¿Te parece José? Este showman Sí, un fenómeno Jorge Un gran tipo Un músico fenomenal Alguien sumamente divertido Y que interpreta Los temas A su manera Con una De una forma Muy peculiar Cualquier evento Lo resalta Realmente Y lo realza La actuación De Jorge Máximo 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 Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Máximo, soy showman, trompetista, cantante y algo más. Mis inicios musicales se remontan a 1970 aproximadamente, cuando unos profesores de La Plata se apersonan a un instituto de menores donde estuve internado durante 10 años para buscar y rescatar niños que quieran ingresar a las Fuerzas Armadas. Ahí en 1970 estudié tres años música para ingresar como cabo segundo en el año 1973 en la Armada Argentina, donde culminé mi carrera en el 2008. En 1989 estuve en Ushuaia y formé un grupo llamado Glaciar, que tocó durante tres años consecutivos en distintos eventos de la ciudad. En 1998 vuelvo a Ushuaia, donde armo nuevamente un grupo llamado Maduros, porque ya éramos bastante maduritos, y formé también un grupo de mariachis que se los regalé a unos hermanos que estaban en el grupo y aún siguen trabajando. En el 2001 vine a la zona de Punta Alta y en el 2002 armé el grupo de mariachis tequila, que estuvimos llevando nuestra música mexicana a través de toda la zona durante aproximadamente 17 años consecutivos. Bueno, ante la ida de tres integrantes al sur, decidí quedarme solo y me formé como Jorge Máximo Show y como trompetista y cantante, como les dije anteriormente, donde estuve tocando en distintos eventos, contratado como solista por José Valle casualmente, y llevado a distintos eventos, como en Bingo Bahía, en Restaurante El Cholo y así, en muchos lugares de la zona. Bueno, simplemente dejarles un cariño enorme y muchas gracias por este momento, y les dejo mi música para que puedan disfrutar de ella. Un abrazo grande, Jorge Máximo Show. ¡Suscríbete al canal! 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 También soy parte de un grupo que se llama Tres Caballeros y una Dama, dirigidas nuevamente por Gisela Arostegui. Los caballeros son David Roldán, Jorge Maza y Sergio García Hércoli. Y la Dama, ¿Quién les habla? Allí se cantan tangos, boleros y tiene un toque teatral también, que es muy bien recibido por la gente. Nosotros ya actuamos varias veces. Es un grupo que en la actualidad funciona, estamos preparando cosas nuevas para cuando esta pandemia termine. Con mis manos acariciar en mi mundo, todo el mundo que eres tú. Nunca nadie quise tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente te diré, como antes, más que antes, te amaré. Bueno, la actuación mía como artista ha sido afectada como para todo el mundo que se dedica a esto, ¿no? Igual, tenemos iniciado una comedia musical, el Club de las Divorciadas. Esto primero fue una novela, después una película y después hizo la comedia musical. Con la gente que yo conocí en Mamma Mía, con los adultos, decidimos seguir trabajando juntos porque nos llevábamos muy bien. Y bueno, supuestamente este año la íbamos a estrenar también de la mano de Gisero Stegui e incorporamos a Melu Borelli, que dirige la parte teatral. No se pudo estrenar, entonces está también ahí como en pausa. Tengo compañeros muy talentosos y por eso es que no dejamos de hacer cosas, ¿no? Aquellos que hacen comedia musical creo que no lo pueden dejar. Bueno, en lo personal, varias presentaciones quedaron sin llevarse a cabo por la misma pandemia que estamos atravesando. Así que yo estoy a la espera de que esto termine para poder seguir expresándome y que la gente pueda recibir lo que yo tengo para dar. Y también para agradecer a ustedes y para apoyarlos para que sigan luchando por defender la música, sobre todo el tango, lo nacional, el folclore. Y que hagan este tipo de programas para que se movilicen los artistas. Es muy importante y estamos todos muy agradecidos, particularmente yo espero volver a verlos pronto. Y le mando a la gente que me está escuchando un gran abrazo. Tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón latió. Destino que nació de un sueño sin igual, destino que marcó un rumbo sin final. Estamos escuchando a Cristina Marinissen y este compilado de éxitos de Estela Raval, una de sus favoritas. Antes Paciencia, de Gorrindo y D'Arienzo y María de Buenos Aires, como anunciamos al comienzo. Y no se terminan todavía las entrevistas porque nos queda un artista más para esta noche. Se trata de un cantautor que ha trabajado con nosotros en Reiteradas Oportunidades. Estamos hablando de Rodolfo Berens. Sí, un muy buen compositor, cantante. Ha hecho un disco todo dedicado a Gardel. Tiene también grabaciones de temas propios. Así que es una buena oportunidad para escucharlo y disfrutar de su música y de su poesía. Vamos con el Balsecito Rosa de Otoño de Riali Barbieri. Tú eres la vida, la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo. Y en mi semblante, claro se ve, que ya de noche casi no duermo. No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño, como te aprecio, de que a mi lado te he de tener. Son sueños malos, torpes y necios, pero en mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma y es tan penosa mi situación Que muchas veces, por buscar calma, llevo mis dedos al diapasón De tu desprecio, nunca hagas gala, porque si lo haces, pobre de mí Créeme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas así Mi nombre, Rodolfo Berens Inicio mi carrera musical en el año 83 Al ser finalista del octavo certamen de la canción en Capital Federal Presidido por Jorge Falcón Y tengo de padrino artístico al recordado Chango Nieto Como cantor siempre quise grabar un disco Mi primer CD, Por la Huella del Sur Se compone de 14 temas, todos de mi cosecha personal Y el segundo, Tributo a Gardel Lo proyecté en homenaje a mi querido viejo Muy, pero muy fanático del sorsal criollo Tengo por convicción el cantar con fundamento Y así lo hago en el tango y el folclore nacional Lo relevante de mi carrera es haber sido ganador y revelación del Festival de Varadero Como también haber participado de las Peña de Cosquín De los recitales de Zaday, del ciclo Bahía Blanca No Olvida Del Festival de Tango en Montehermoso y Bahía Blanca Y de las Jornadas Gardelianas Eventos creados y producidos por el señor José Valle Actualmente intervengo todos los martes de 10 a 12 horas De un programa de turismo realizado y conducido Por el señor Pablo Guillermo Escarpellino Llamado Las Mañanas Contigo Que se transmite por Canal 4 de la ciudad de Pihué Y por las plataformas de Youtube y Facebook Allí participo con un video de un tema de mi autoría Dentro del ciclo que he llamado Música con Historia Estos trapos benditos que llevo encima No son los que me hacen sacerdote Si no llevo en mi pecho la caridad Ni a cristiano llego Música 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 Nací en carreta quemada Santa Rosa de Río Primero Meta talón por la cuesta Y un rosario en el talero Nací en carreta quemada De mi Córdoba Que quiero Después de las sierras grandes Cruzando Pampa de Achala Voy a estar con mis serranos Si mi Cristo me apuntala Después de las sierras grandes Pitareo Cigarro Echala Me vi trepando los cerros Con mi mula mala cara Para aliviar los enfermos La purísima me ampara Me vi trepando los cerros Para ganarle En el alma Siervo de Dios Misionero El Evangelio Y la cruz José Gabriel del Rosario Predicador De Jesús Yo Soy el cura brollero Y ando un camino De luz Soy rico con mi pobreza Y la esperanza tesoro Sobre el altar de una piedra Canto la misa A mi modo Soy rico con mi pobreza Con mi sombrero Y mi poncho Abrí camino Hice templos Pido tren y más escuelas Por bienestar de mi pueblo Mi fiel detrás La sierra Abrí camino Hice templos Y siempre escucho Al Que reza En esta villa Nos caemos ya del programa Estamos escuchando a Rodolfo Berens Yo el cura brochero Una canción de su autoría Y bueno Nos tenemos que despedir ya Porque se están aproximando A las 12 de la noche Y tenemos que desearles Muy feliz día de la madre A todas las mamás Y a todas las familias Que estén escuchándonos Y las que no A todos A Alicia y Fernando A Vanina Que también nos llamaba Roxana Ríos Que se ha comunicado Muchísimas gracias Por los mensajes Por los saludos Y feliz día de la madre Para todos ustedes En nuestro caso Uno siempre le dedica A su madre Más que a cualquier otra Así que Mamá Sé que estás del otro lado Te amo Y espero que tengas Un excelente día Seguro Para los que la tenemos Y para los que no Que tengan un excelente Domingo Y una mejor semana Nos vemos el sábado próximo Hasta siempre Este es mi regalo Para ti mamita Para que me tengas Cuando yo no estoy Para que este día Dure muchos días Dure todo el año Con todo mi amor Este es mi regalo Para ti mamita Para que me tengas Cuando yo no estoy Para que este día Dure muchos días Dure todo el año Con todo mi amor Vos Que tenés la vía Contame una historia Hasta aquí Contame una historia Un encuentro musical Con voces e intérpretes De nuestra bahía Una puesta en valor De los actores culturales De la ciudad Conducción José Valle Y Gaby La voz sensual del tango El próximo sábado A las 22 Más música Y más historia Que aunque el mundo Siga girando A los tumbos Aún vale la pena Jugarse y vivir El próximo sábado